Es martes 24 de abril del año 2018, soy Edgar Pliego. Estas son las noticias. Les platico, listo el municipio de Querétaro ante la temporada de lluvias. Trabajan en la creación del programa estratégico de la temporada de lluvias 2018. Lo anterior lo dio a conocer el titular de Protección Civil Municipal. En otras noticias, servidores públicos se separan de su cargo, esto ante los comicios electorales. Y es que 27 funcionarios han solicitado licencia temporal sin goce de sueldo. Esto para participar en el próximo proceso, indicó el secretario de Administración aquí en la capital queretana. En otras noticias, también les platico, vigilarán que empresas cumplan con el pago de utilidades. La Secretaría del Trabajo estará pendiente de quejas que puedan llegar por el incumplimiento de empresas que no paguen las utilidades a sus trabajadores. Y en noticias de carácter nacional, les voy a platicar que no renunciará Sandoval al gobierno de Jalisco. Así lo dio a conocer, después de que también se pronunciaran los diferentes manifestantes frente a la Casa Jalisco, de la renuncia de Aristóteles Sandoval por la desaparición y ahora se sabe muerte de tres estudiantes. Soy Edgar Pliego, lo espero todos los días, en punto de la una de la tarde, en el 91.7 de FM. Top Music, está usted bien informado.